Música Bueno, hola, bienvenidos, siguiendo con la serie de vídeos que estamos realizando para saber usar GeoGebra y sus posibilidades Álvaro y Pablo nos enseñaron la importancia de tener una cuenta en GeoGebra a la hora de usar el Classroom de GeoGebra Así es que yo os voy a enseñar cómo registraros en la página web de GeoGebra Comenzamos escribiendo la dirección web de GeoGebra en nuestro navegador Una vez abierta la página web, podemos ver arriba a la derecha el botón o la opción Conectar Sale una ventana para ingresar nuestro nombre de usuario y contraseña en el caso de tener o usar alguna de las cuentas de las redes sociales Nosotros pulsaremos crear una cuenta nueva Rellenamos con una dirección de correo En esta ocasión yo rellenaré con mi cuenta de EducaMadrid Escribimos un usuario y una contraseña Confirmamos la contraseña Elegimos la opción que nos corresponda después de haber leído las condiciones de uso Yo en este caso elegiré que soy mayor de 14 años Y pulsamos el botón crear cuenta Vaya Tenemos un problema Nos advierte que en el nombre de usuario no podemos poner símbolos raros Lo cual quiere decir que ese puntito que hemos puesto en mi usuario Pues hay que quitarlo Bueno, pues tengo que cambiar de usuario Probemos ahora Ahora sí, GeoGebra nos avisa que nos ha mandado un correo electrónico a la cuenta que hemos puesto El cual deberemos de verificar Así es que nos vamos a ver el correo Al abrir el correo, efectivamente, tenemos un correo de bienvenida a GeoGebra En el cual nos invita a pulsar en el link para activar la cuenta Pulsamos Y nos lleva a la página de GeoGebra de nuestro perfil Ahí podemos rellenar Pues nuestro nombre real, que es el que aparecerá en el perfil Y los demás datos Estudiante, profesor, sexo, género, página web De momento lo dejamos todo como está Y pulsamos Ya estás en GeoGebra Al hacer esto, pues ya nos aparece nuestro perfil Que obviamente está vacío Para los usuarios que usen su cuenta de EducaMadrid Para registrarse en GeoGebra.org Hay que advertir que Cuando se crea un usuario en EducaMadrid con perfil alumno En su ficha de registro aparece marcada la casilla Aparece marcada por defecto, quiero decir La casilla de solo recibir correos de ArrobaEDUCA.Madrid.org Esto va a provocar que cuando el correo de confirmación de la cuenta Que manda GeoGebra no llegue nunca Y por tanto el alumno Nunca podrá recibir la confirmación Hay que desactivar esa casilla Aceptando el aviso sobre protección de datos Y con esta opción Ya llegará el correo de aviso De validar cuenta de GeoGebra Ahora José Luis ya nos ha enseñado A registrarnos en GeoGebra Yo ya tengo cuenta Y os voy a enseñar a buscar un recurso Que os interese para una clase concreta Y poder copiar ese recurso Dentro de vuestro perfil Para así poder proporcionárselo a los alumnos Y construir la actividad Y poder crear la clase dentro del clasco Lo primero que vamos a hacer Es escribir en el buscador Recursos GeoGebra Para ir a la página oficial de GeoGebra Y arriba a la derecha darle a conectar Nos pide un nombre de participante Y una contraseña Tal y como nos ha enseñado José Luis Y al conectar podemos ir a recursos míos Si es la primera vez que entramos No tendremos ningún recurso Y podemos empezar a buscar O a lo mejor tenemos algún recurso Como me pasa a mí Pero quiero buscar una actividad De números enteros Con signo Al buscar con estas palabras GeoGebra me propone Varias actividades realizadas por compañeros O por mí misma Entro en esta Que me ha gustado de Cayetano Y le doy a crear una clase Una vez que tengo creada la clase Ya los alumnos con este código Pueden entrar a realizarla Y yo podré visualizarlo Si me voy de nuevo A la página de GeoGebra A recursos míos Veo que tengo creada la clase Esta clase está enlazada A la actividad de Cayetano Quizás en alguna ocasión Quiero buscar algún recurso Por ejemplo numérico Pero no crear la clase En ese momento Sino que lo puedo copiar Copiar la actividad En mis recursos Le doy a guardar Para poderla tener Archivada Y después Crear la clase Entonces tengo La copia del recurso Que está oculta Y la puedo poner pública O puedo abrir con GeoGebra Y realizar la actividad Pero para crear una clase Desde un archivo mío Lo que tendré que hacer Es pinchar Sobre la actividad Y ya crear la clase Voy a cambiarle En esta ocasión El nombre Y ya tengo Que en esta clase Podré ver las tareas De nuevo Nos vamos al perfil Recursos Míos Y tengo Las dos clases Que he creado Una con una actividad Fuera de mis recursos Y una con una actividad Dentro de mis recursos Por último Lo único que nos queda Ya es Desconectar Ahora tienes que Ahora tienes que Practicar en casa No te pierdas Los próximos vídeos Adiós Hasta luego